... Haciendo de locutor con 16 años en la Doma Correntina, me encuentro con un señor mayor, grande, viejo musiquero, y me dice, yo no soy correntino, pero en mi sangre corre una sangre que se llama chamamé. Y el mundo algún día lo va a conocer, una música que nace de una patria que siente el chamamé. El chamamé es una danza, una música, una poesía. El espacio donde se disfruta es el que elige la comunidad, puede ser un espacio específico, como una bailanta, o uno alternativo, como en las casas, fiestas, plazas, etc. ¿Cuántas veces me pasó, haciendo chamamé tradicional, ir a cantar a una bailanta, esa de suela y suela, como dicen, y cantar un chamamé, un tupañuelo, por ejemplo, y hacer que la gente que también estaba bailando se sentara a escuchar. Y ahí entra a tallar tu sentimiento, ni siquiera tu calidad de artista, porque no pasa por ahí. Es llegar al corazón mismo de la gente con tu música, con tu sentimiento, con tu esencia, porque es el chamamé y eso es la música. Allí, las tradicionales composiciones, es decir, los clásicos del repertorio chamamesero, se mezclan con los nuevos intérpretes y compositores. Allí es donde las parejas de todas las edades bailan, cantan o escuchan el chamamé y todos se sienten representados por esa música, esa danza y esa poesía. Solo quería decir que el chamamé para mí es uno solo. Puede haber distintos estilos, pero el chamamé es uno. Lo importante es no distorsionar. Lo importante es seguir tocando chamamé, sea como sea y con los instrumentos que sea. A mí me encanta el chamamé. Yo amo, soy feliz, porque mi hija también es chamamésera. Yo soy chamamésera de cuna y de oído, pero les puedo decir que el chamamé es vida. Uno nació, en el caso mío, en cuna chamamésera, en el 80% escuchábamos la música que nos marcara el maestro Ernesto Montiel. Y él, en charlas que hemos tenido, él siempre decía que la música es infinita. El chamamé es uno solo y es el que tenemos que proyectar al mundo. Su nombre, chamamé, tiene sonidos de la lengua guaraní. El guaraní es la lengua de los pueblos indígenas y el yopará es el lenguaje que hablan hoy los correntinos. A mí el chamamé me nace de mis adentros, ya me supera el habla. Yo ayer les comentaba esto de cuando el correntino ya le supera algo, se va al guaraní porque es su única forma por ahí de tratar de expresar lo que siente. Porque tenemos arraigada en nuestra cultura, en nuestra idiosincrasia, esto que llamamos chamamés. Se expresa en fiestas, en reuniones, en la comunidad de corrientes y de sus parajes y localidades de la provincia. Recorre el chamamé mercados, ferias y otra vez la música chamamesera aparece junto a las artesanías, los frutos de la zona, los cultos populares y religiosos que integran el mundo mágico de los orígenes de esta expresión cultural. El encuentro, el abrazo, el baile, la complicidad del conocimiento de la comunidad, del lenguaje y su significado. La música no es nada, sino tiene ámbito. En ese sentido yo creo que nosotros tenemos ámbitos naturales. El chamamé ha nacido en lugares muy remotos, muy humildes, sin escenografías. ¿No es cierto? En un obraje, en una chaca, en un rancho. A mí me parece que en ese sentido podemos estar tranquilos que la raigambre que tiene el nuestro chamamé es indiscutible y es palpable. Mi padre, mi madre, los dos músicos, los dos chamaméceros. Entonces yo crecí en ese ámbito, en ese ambiente y es en el mismo ambiente que hoy. Quiero que mis hijos crezcan entre todos juntos. Ya vamos a poder mirar hacia adelante con orgullo y decir somos correntinos. El sapucay, grito de origen guaraní para espantar las tormentas y los eclipses, ha sido resignificado en el chamamé como un grito de alegría o de dolor que acompaña en los encuentros de baile o canto. Hay letras de chamamé que hacen referencia a la Virgen de Itatí, una advocación de la Virgen María con gran influencia en los hogares correntinos. También el paisaje es representado, sobre todo el río, ya que la influencia de esta música coincide con el predio acuífero guaraní que abarca la región de la Mesopotamia. Creo que el chamamé es emoción, es unión, es añoranza. Porque creo que aquel que tuvo que dejar su tierra para ir a establecerse en otros lugares y puede escuchar a un chamamé revive y se siente mucho más cerca. Yo al principio no lo entendía, no lo comprendía y ahora, viéndolo en perspectiva, entiendo que el chamamé trasciende fronteras, que es identidad, que es pertenencia, que es sentimiento, que es emoción. El chamamé te permite estar más cerca de tu tierra. Los primeros chamamés se entonaban con acordeón, guitarra y bandoneón. Hoy los instrumentos han ido variando y nadie niega que este patrimonio inmaterial representa un patrimonio vivo que acepta nuevas poesías, nuevos instrumentos y musicalización porque entiende que el chamamé se complementa con las diferentes miradas de ayer y de hoy. Tengo el orgullo de ser chamamécero de chiquito porque mis tíos, mis papás, todos son chamaméceros y hace poquito tuve la alegría de ir a tocar allá en mi pueblo, dedicarle un tema a mi querido viejo que hoy tiene ya 91 años y de una forma muy emocionante, muy emotiva porque tengo un chico que es hipoacúsico, que escucha menos, que escucha la mitad de lo que escuchamos nosotros y a pesar de eso hoy él está ejecutando muy bien la acordeón dos hilera así que el chamamé tiene eso, emoción, bárbaro, me quedo sin palabras. Alguna vez con el Cambagalleta Costa Agusta escribí El chamamé es mi pueblo entonces yo decía alguna vez te escribí le dije al chamamé diciendo que sos mi pueblo lo cierto es que no me acuerdo desde cuando estás en mí tal vez desde Pabla Pinto Pabla Pinto era mi bisabuela que en su yopará sencillo porque ella hablaba de yopará la mezcla es mezclar pero el yopará es otra cosa es nuestro idioma es algo más que la mezcla es el idioma nuestro porque no es puro bueno yo le decía tal vez desde Pabla Pinto que en su yopará sencillo pedía a Cambagalleta el autor del chamamé El toro regustando un vino tinto mi abuela tomaba su vino tinto y tenía que ver con el chamamé porque también estaba incorporado parece que había que regarle a ese sentimiento con un poquito de vino de vino tinto yo no soy músico solo soy chamamécero entonces digo pudo haberse llamado de otro modo tener otros matices o no ser pero brotó del vientre de la tierra hasta el alma de mi gente chamamé y te prometo que me voy a levantar camino del cementerio para quedarme a tu lado para ser tu guitarrero y para cantar de oído y a dúo como en mi pueblo el chamamé más sentido el chamamé que hace tiempo te anda llorando en el alma y es tu voz y es tu voz chamamé cero un salto y es tu voz y es tu voz y es tu voz Gracias.